Para el padre Santiago Vaca, párroco de Machachi, es una bendición para el pueblo católico de Mejía, la llegada de la Virgen de Guadalupe. Fue una sorpresa hermosa que trajeron los peregrinos que fueron a México y recibieron las bendiciones de la Madre de Guadalupe, en esta vocación hermosa que ha llegado tanto al corazón de la gente de aquí, de nuestro cantón. Como una sorpresa que la teníamos guardadita también para el pueblo, porque la íbamos preparando. De hecho, el lienzo fue traído de la catedral, es copia original, y el cuadrito ha sido hecho con un esfuerzo especial de la familia Andrango Brito. Es costoso porque es hermoso, ¿no? Se merece la Madre del Señor y se merece sobre todo esta ciudad de Machachi y su gente. Sobre todo para que no se olvide que tiene una madre, que ella nunca abandona, que las palabras de Jesús, ahí tienes a tu madre. Sobre todo cuando te sientas triste, agobiado, cuando tus proyectos parezcan que no salgan, ahí tienes a tu madre. Y hacer como Juan, llevárnosla a nuestro hogar, llevárnosla a nuestras familias y dejar que ella nos vaya bendiciendo. Es simplemente dejarse bendecir y confiar en ella. Y desde este momento, cada 12 de diciembre, se realizará el homenaje a la Madre de Dios en esta vocación. Sí, se hace todos los años el 12 de diciembre, que es una fiesta especial, pero nosotros la vamos a tener siempre en conveneración. Y claro, va a acompañar a los hogares aquellos que sobre todo vienen a aclamarle bendiciones especiales. Que puedan acompañarnos desde el 30, que ha sido hoy, comienza la novena, la inmaculada, la misma virgencita, la misma madre, sino que con una vocación diferente. Tendremos el 8 de diciembre la fiesta y continuaremos con la novena, ya de la Virgen de Guadalupe, al 12 de diciembre la fiesta. Sí, gracias por la... porque ustedes también han hecho una difusión hermosa, ¿no? Yo creo que parte del éxito de la presencia de la gente ha sido el cariño que ustedes también han puesto en la difusión de este evento religioso. Dios les pague por todo. Gracias.